El Señor nos regala en este día una palabra que nos está invitando a la humildad en el servicio que prestamos a Dios y a nuestros hermanos. Una palabra que nos está invitando a reconocer que finalmente todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida es gracia de Dios y es un don de Dios. Y que siempre nosotros, por más buenos que seamos, por más generosos que seamos, nos quedamos escasos, nos quedamos como cortos a la hora de hacer todo lo que deberíamos hacer como seres humanos y sobre todo como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, como discípulos del Señor. La palabra del Señor nos está diciendo eso. Somos unos pobres siervos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, apenas lo que teníamos que hacer. Eso era lo mínimo que podíamos hacer. No podemos andar como exigiéndole a Dios un pago o una contraprestación por las cosas buenas que nosotros hayamos hecho como si Dios nos saliera a deber por lo que nosotros hemos logrado en algún momento. Hice esto o hice lo otro. Entonces Dios tiene que darme. Dios tiene que concederme. No, Dios no tiene que hacer nada de eso. Todo es don y todo es gracia en las cosas de Dios. Así que, mis queridos hermanos, esta palabra que nos muestra estas instrucciones del Señor Jesucristo, para nosotros los que queremos seguirlo y caminar con Él, nos están diciendo que el servicio se debe hacer siempre con humildad. Nos están diciendo que el servicio a Dios y a los hermanos se debe hacer desde la fe y que debe ser un servicio que busca la instauración del reino de Dios, de la justicia, de la fraternidad, de la igualdad, de la solidaridad. Busca hacer un servicio que acabe con tanta marginación, con tanta injusticia, con tanta agresión o con tanta indiferencia al dolor o a las necesidades de otras personas. Mis queridos hermanos, no huyamos, no corramos de esas circunstancias donde vemos que hay necesidad, donde vemos que hay dolor o tristeza. Ahí donde veamos eso, acerquémonos, porque ahí es la oportunidad que Dios nos está dando para evangelizar, para mostrar el amor de Dios, para tener actos y gestos de bondad, de ternura, de misericordia, de generosidad con otras personas. Estos son los valores del reino de Dios que nosotros debemos manifestar en todo momento y cuidarnos de no desviarnos del camino y aceptar o asumir actitudes contrarias a las del reino que serían las que mencioné antes, como esa autosuficiencia o como esa exigencia de cosas a Dios, de pronto como ese orgullo por las cosas que nosotros hemos hecho, que también tenemos esa tentación, ¿no? Como que hacemos algo y ya nos creemos demasiado. Hacemos algo y nos creemos superiores a los demás o mejores a los demás y ya merecedores del cielo y de toda la gloria de Dios. En realidad, ¿cuánto nos hace falta para ser dignos del reino de Dios? No perdamos nunca esto de vista. Aprendamos de este evangelio que el Señor nos regala el día de hoy, que nuestro trabajo es servir siempre, servir con humildad y servir con generosidad. No seamos de aquellos siervos que están exigiéndole cosas al amo, cosas al maestro, sino que estemos siempre disponibles para él. Él, como dice en el evangelio, cuando llega del campo, no le dice a uno, venga, siéntese, póngase a la mesa, sino que tiene todo el derecho de decir, ven, prepárate la cena, síñete, sírveme, mientras yo como y veo y después comerás y beberás tú. Eso significa que está primero Dios, primero las cosas de Dios e incluso primero los hermanos y después ya nosotros mismos. Y también dice, es que tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado, no, el criado ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces le dice, gracias porque hoy se levantó, gracias porque hoy trabajó, no, es que eso era lo que le tocaba. Gracias porque, ahí sí, porque dio de pronto más de lo que debía dar. Y a eso es a lo que nos estaría invitando el Señor, no solo que hagamos lo que tenemos que hacer, sino que hagamos más de lo que teníamos que hacer. Que seamos amplios y generosos a la hora de servir y que no estemos buscando ni agradecimientos, ni aplausos, ni reconocimientos, ni pagas humanas, que finalmente son vanas, pasajeras y superficiales, engañosas. Más bien, trabajemos para Dios, sirvamos con humildad y perseverancia a Dios, que Dios no es injusto. Y Dios sabe darle a cada uno según sus obras y sin duda que el don de Dios supera con creces infinitas lo que nosotros podamos hacer por él en este mundo. Pero hagamos mucho, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, por Dios, por Jesucristo, por el reino de los cielos, que lo que hagamos en esa dirección jamás será perdido. En cambio, ¿cuántas otras cosas nos desgastamos y nos matamos y se pierde todo y se pasa todo? Pero lo que hagamos para Dios nunca se pierde. Lo que tú hagas en tu vida por Dios, por los demás, por tu propia familia y aún por ti mismo, por tu propia salvación, jamás lo perderás. Démosle gracias al Señor por esta palabra. Bendigamos a Dios. Señor, gracias, Señor, gracias, porque tú con esta palabra nos estás formando, nos estás enseñando la importancia del servicio, la humildad en el servicio y también la perseverancia y la constancia en el servicio sin arrogancia, sin soberbia, sin orgullo, sin vanidad, sin enaltecernos a nosotros mismos, sino dándote siempre a ti toda la gloria. Gracias, Señor, por esta palabra que nos regalas el día de hoy. Danos, Señor, tu espíritu y tu gracia y conviértenos a todos en verdaderos discípulos, seguidores y servidores tuyos, que aunque seamos pobres siervos, porque simplemente hacemos lo que nos toca hacer, que lo hagamos. Que por tu gracia hagamos lo que nos toca hacer, pero también por tu gracia podamos hacer mucho más que eso. Para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.